En entrevista al Auditor Superior del Estado, Carlos Altamiriano informó que el próximo viernes 31 de enero, la región de la costa recibirá la visita de diversos especialistas procedentes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, quienes impartirán el primer seminario Perspectivas de la Evaluación y la Auditoría al Desempeño en los Gobiernos Municipales. Ante ello, indicó que el tema fundamental a tratar es la evaluación sobre el uso que los municipios ejercen al erario público, además de que las políticas públicas de que se desarrollan tengan algún impacto en la vida económica y social de las comunidades, ya que señaló que la finalidad de otorgar el recurso federal y estatal es abatir la pobreza y la marginación. Vamos a hacer un seminario sobre evaluación de políticas públicas en los municipios y la Auditoría de Desempeño. Esto se va a hacer en Bahías de Huatulco, el día viernes 31, vamos a tener varias conferencias. Fundamentalmente el tema a tratar es evaluar qué hacen y cómo hacen los municipios con los dineros que reciben de la Federación y del propio Estado, o sea, ese dinero del pueblo, en dónde va, cómo lo hace y si tiene algún impacto en la vida económica y social de los oaxaqueños que viven en esas comunidades, en esos municipios. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.